Música Se desarrolló en Morón, tuve la oportunidad de sacar el segundo puesto a nivel nacional entre 42 participantes Así que muy linda experiencia, muy buen nivel de peluqueros Así que tuvimos la suerte de traer el premio para Jesús María ¿Esto fue en Buenos Aires? Esto fue en la localidad de Buenos Aires, en la localidad de Morón ¿De qué se tenía que demostrar? Había tres categorías, mejor corte, mejor diseño y a estilo libre Yo participé en dos categorías, tuvimos la oportunidad de ganar en estar en el podio en la categoría mejor corte El podio son los mejores tres cortes ¿Había muchos participantes? Y había muy muchos participantes de todos lados, así que muy linda experiencia La barbería que está de moda, ¿no? Que en este último tiempo se escucha mucho de que se habla sobre que los hombres están muy coquetos y acuden a la barbería Es como, vendría a ser una spa masculina En la barbería se trabaja todo lo que es barba, ceja, corte de cabello, corte moderno, corte clásico Todo un poco, ¿no? Muy, se trata tratamiento en la cara, todo el hombre Ahora últimamente está como las mujeres Se cuidan muy bien el pelo, cara, ceja, todo Bueno, ¿el hombre que viene? ¿Ya viene con una idea o pide asesoramiento? Algunos vienen con una idea, traen una imagen o otros te dicen, te lo dejo a tus manos Y ahí tenemos que sacar la magia ¿También se cuida en la piel? Algunos se cuidan la piel, vienen por tratamientos faciales En donde se les hace un tratamiento, se les saca la grasitud de la piel, todo Más el perfilado de barba, salís nuevo Hablábamos de este concurso, ¿no? Segundo a nivel nacional ¿Vienen otros? ¿Le estás preparando para participar en otros? Estoy preparando para participar en diciembre, el 10 de diciembre En la Barber vs Barber 4 Que se va a realizar allá en Morón, también a nivel nacional Puede participar chicos de toda Argentina ¿Hay un jurado que los califica? Hay un jurado de lujo que son uno de los barberos más conocidos de Buenos Aires Más que todo ellos son los que dirigen todas las partes del jurado Bueno, volviendo al estilo que usan los hombres ¿Ya hay tendencia para este 2017, 2018, para el verano? Muchos se preparan para el gimnasio, pero en cuanto a esto que es nuevo Y vienen muchas tendencias, vienen ahora muchos, se están usando muchas líneas Mucha barba, lo de barba se está usando muy mucho en todos lados Y esto de la barbería está funcionando muy muy bien, gracias a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!